La salud del Papa Francisco tiene en vilo al mundo católico. Hace unos minutos el Cardenal Luis José Rueda Aparicio se refirió a los quebrantos de salud del sumo pontífice y sobre los males que aquejará Colombia. Gerardo Aristizábal, buenas tardes. ¿Qué más dijo el Cardenal? La preocupación de los cardenares del mundo por la salud del Papa Francisco de 86 años de edad la expresó hoy en diálogo con Noticentro 1 CMI el más recién creado cardenal en Colombia. Y arzobispo primado de la capital en Bogotá y por supuesto del país Monseñor Luis José Rueda Aparicio ha manifestado que el hecho de que los médicos le hayan prohibido viajar a la Cumbre Mundial del Medio Ambiente la COP29 en Emiratos Árabes es un síntoma de los quebrantos de salud del sumo pontífice. Cuando recibimos las noticias de sus quebrantos de salud sabiendo que él quería estar en la COP28 allá en Emiratos Árabes Unidos porque es un tema que le interesa, el tema ecológico y no pudo ir, nos damos cuenta que la situación de salud de él, el médico le está diciendo quédese un poco quieto y él está asumiendo esa etapa de su vida con mucha lucidez mental, con mucho amor por la humanidad y nosotros lo acompañamos en estos quebrantos de salud. El Cardenal Rueda Aparicio también dijo que le preocupa además de la salud del Papa los quebrantos de salud que padece nuestro país y llamó la atención sobre la discusión que se adelanta en este momento en la Cámara de Representantes sobre la reforma a la salud. Estoy preocupado por la salud de Colombia y por la reforma de la salud y quiero invitar a los congresistas a que oxigenen el cerebro, a que argumenten correctamente, a que busquen la mejor salida y pido también al Ministerio de Salud y a todos los que están encargados de esta reforma. Ciertamente la salud necesita una reforma, pero necesitamos escucharnos, concertar y buscar el bien común en el tema de salud para todos los colombianos. El Cardenal también convocó a los colombianos a que tengan en cuenta a las personas con discapacidad. Este domingo, cuando se celebra el Día Mundial por la Discapacidad, de acuerdo con las Naciones Unidas, recordó que el Papa Francisco ha enviado un mensaje de inclusión y dijo que en Colombia la Iglesia Católica tiene un plan piloto para la inclusión de estas personas con discapacidad en el sur del país. Discapacidades mentales y físicas que no hacen de la persona menos persona, porque tienen toda la dignidad y queremos acogerlos en la Iglesia y en la sociedad. En diálogo con Noticentro 1, CMI, el Cardenal Luis José Rueda Paricio también hizo un llamado al ELN para que hoy, al iniciar el quinto ciclo de conversaciones en México, tenga en cuenta a la población civil y no la siga martirizando. Desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, Gerardo Arisizaba, Noticentro 1, CMI.